En 1993, 200 subversivos se reunieron en Lima para realizar una acción suicida. El año 93 logró una hazaña que es muy poca conocida por la ciudadanía, y es la desactivación del llamado contingente histórico. ¿Qué era el contingente histórico? ¿Qué acción iba a emprender? El general en retiro Marco Miyashiro nos reveló ese hecho poco conocido. Antes recordó cómo se realizó la captura del siglo. Se había combatido a Sendero Luminoso en la parte política y militar. Esta agrupación es responsable de la muerte de más de 35.000 personas. El Gein, con tres años de creación, aplicaba ahora la inteligencia contrasubversiva. Lo hacía con los pocos recursos con que contaba. Se le preparó en todo, hasta en cosmetología. Uno de los cursos era cosmetología. ¿En qué consistía este curso? En disfrazar al agente de inteligencia. Porque como éramos pocos, llegamos a ser hasta 82 efectivos. Esta era una de las tres casas vigiladas por los agentes del Gein. Un día eran ciudadanos de a pie. Al otro, una persona en silla de ruedas, huachimanes, recogedores de basura, ropadejeros. Los efectivos establecieron que allí vivían Maritza Garrido Leca, una bailarina de ballet, y su esposo Carlos Inchaustegui. Inchaustegui compraba cada día 14 panes. Él era delgado, de poco peso. La policía reparó en otro detalle. Ella, un día, compró ropa interior de varón de una talla muy grande. A su familia le decía que ella estaba en el Cusco, no en Lima. Y compraba calzoncillos grandes, que no correspondían a su pareja. En ese tiempo era en Chaustegui. Se sospechó que la ropa interior era para Abimael Guzmán. Pero había que estar seguros. Los agentes, disfrazados de basureros, recogieron las bolsas con desechos. Allí se encontraron colillas de cigarros, etiquetas de vino, cajas de medicamentos para la psoriasis, enfermedad de la que sufría el líder de sendero. Pero siendo la casa de la urbanización Los Sauces en Surquillo, una escuela de ballet para niñas, entraban y salían muchas mujeres. Esto desanimó a los investigadores. Los grandes acontecimientos siempre tienen hechos anecdóticos. Por ejemplo, los jefes del GEIN dispusieron que se abandone la vigilancia en el 459 de la calle Varsovia. Sin embargo, la insistencia de los oficiales permitió que en esta vivienda se capture a Abimael Guzmán Reynoso. Dos oficiales desobedecieron y siguieron con la vigilancia sin comunicárselo a su jefe, el entonces mayor Benedicto Jiménez. Con papeles encontrados en la basura, se estableció que en el interior de la vivienda se encontraba Elena Iparraguirre, camarada Miriam, y que se estaba realizando la tercera reunión plenaria del Comité Central de Sendero Luminoso. Se decidió el ingreso. Esa noche, los agentes Gaviota y Ardilla esperaron en esta bodega. Tuve el orgullo de ser partícipe de ese grupo de 15 policías que entró directamente a la casa y fueron momentos sumamente emocionantes. Y además, pensábamos que íbamos a hacer noticia de primera plana al día siguiente. Sin embargo, nos quedamos cortos porque verdaderamente fue una noticia que causó una gran alegría. Este es el video que dio la vuelta al mundo. Al cachetón se le ve derrotado, protegido por Elena Iparraguirre y Laura Zambrano. No hubo ni guardia roja ni elementos armados dispuestos a dar su vida por él. Esa noche, en la calle, los policías se abrazaban, lloraban, agradecían a Dios. La operación Victoria había sido un éxito. La caída de Abimael Guzmán significa prácticamente la derrota de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso realmente fue derrotado. Pero no quedó allí. El general Marco Miyashiro, ex miembro del G.I., dijo que hubo otra gran acción del Grupo Especial de Inteligencia. 200 senderistas o contingente histórico de Sendero Luminoso tenían como plan rescatar a su líder. Lo que planean es rescatar a Aymael Guzmán precisamente realizando operaciones especiales contra las Fuerzas Armadas para que liberen a su dirigente terrorista, el llamado camarada Gonzalo Cachetón. Este es el botón de mando que Sendero Luminoso entregaba a cada dirigente. Es de plata. En la parte posterior está escrito 93, año en que rescatarían a Abimael Guzmán. Esto fue frustrado por el G.I., jefaturado por el entonces mayor Benedicto Jiménez, quien ahora está preso por sus vínculos con Rodolfo Orellana. También hay botones alusivos al inicio de la lucha armada, guerra de guerrillas o al cumpleaños de Abimael. La muestra contundente de la derrota de la subversión lograda por el grupo de agentes que trabajó para pacificar al país. Y un ejemplo más de la grandeza de nuestra Policía Nacional.